Bueno, únicamente es un aviso y es para deciros que hoy 5 de julio del 2020 se ha publicado en Espacio Periferias una entrevista que amablemente me han hecho los miembros del colectivo que publica este espacio y concretamente la entrevista la ha realizado Eduard Rives y la ha realizado en colaboración de Mayo Villasante. Se pusieron en contacto conmigo hace no mucho, me anunciaron que eran alumnos que habían cursado la carrera fundamentalmente de Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid, que estaban interesados por cuestiones estéticas y por cuestiones culturales y que habían abierto este espacio que se llama Periferias, otra mirada, en el que se ocupan de cuestiones de política y sociedad, de arte y cultura y también realizan entrevistas. Bueno, me mandaron una serie de cuestiones, una serie de temas y luego ellos han reformulado y editado el rollo, la cantidad de cosas que yo les quise contar. Sobre todo lo que les interesaba más era la cuestión de la crítica de arte y los criterios de valoración, pero también cuáles son los cánones o el cuestionamiento de los cánones artísticos en la sociedad líquida y también qué oportunidad o qué valor tenía la estética en tanto que estética filosófica en este momento en el que nos encontramos. También me plantearon cuestiones como la de si hay o no una valoración objetiva del arte. También me formularon cuestiones muy específicas sobre la temática de la muerte del arte planteada por filósofos como Arthur Danto o también las cuestiones cuantitativas o cualitativas en relación al arte, tomando también en consideración, por ejemplo, las dinámicas del mercado del arte. Indudablemente el horizonte en el que se enmarca esta conversación, esta entrevista, es el de qué ha acontecido con el arte desde la crisis del capitalismo financiero acontecida en el 2008, pero también qué está sucediendo en el presente y cuáles son los planteamientos que están teniendo los artistas, las instituciones y también qué posiciones toman los críticos. Una de las cuestiones que me planteaban es la de si yo detectaba que había alguna vanguardia artística en la actualidad y os leeré lo que les contesté. Les dije que no tiene mi opinión, mucho sentido mantener una opción de vanguardia en el arte actual. Incluso críticos como Iván de la Nuez han reivindicado la noción de retaguardia y considero que la metáfora militar, entre comillas, del vanguardismo es mejor dejarla para una genealogía histórica de lo que fue la modernidad heroica. Tenemos, les advertía en todo caso, escaramuzas y sainetes, guerrilla y resistencia, cultura antagonista y, por supuesto, un nuevo institucionalismo. Por otra parte, son, en mi opinión, muchísimos los artistas que me han provocado a pensar y actuar y les recordaba que tuve la fortuna de cruzarme en el camino con Nacho Criado hace mucho tiempo y que fue, en muchos sentidos, mi maestro en esta zona tan fascinante del arte contemporáneo. También me planteaban la cuestión de si transciende o si puede trascender un estilo de arte crítico y si nos encontramos en un momento de teatralización de la estética o también si se puede hablar hoy en sentido Foucaultiano de un arte de la vida más allá de la objetualización. También planteaban la cuestión muy oportuna de si no hay una vuelta al puritanismo artístico y a una especie de reaparición de la censura y, evidentemente, tal cosa ha sucedido y terminaban planteándome cuestiones vinculadas con el urbanismo, con el arte público y también con la cuestión de la patrimonialización. Bueno, como digo, es una conversación en la que me gustó muchísimo el perfil de las preguntas que me plantearon. También revelaba, sin duda, que habían preparado con detalle la conversación y que, sobre todo, sacaban temas que les preocupan y que les parecían dignos de sacar a la discusión en la esfera pública, en el espacio público. Y, una vez más, ha sido para mí un placer colaborar con estos jóvenes que están desplegando estos debates sobre política, arte y cultura en un momento en el que hablar del valor de la cultura es en sí mismo un acto de resistencia. Por lo tanto, os animo a visitar esta página, a recorrer este espacio que estoy seguro que nos va a ofrecer muchísimos materiales que está generado por sujetos que revelan o que manifiestan un enorme entusiasmo y bastante conocimiento y criterio y, por lo tanto, os dejaré aquí debajo del vídeo en YouTube el link por si queréis consultarlo.